Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy veremos la parte práctica del algoritmo de árbol de decisión-regresión, en donde desarrollaremos un modelo para predecir el precio de las casas de Boston, de acuerdo al número de habitaciones que cuenta la vivienda. Pero antes de iniciar con el programa, te invito a que te suscribas al canal en el botón rojo que se encuentra abajo, para que de esta forma no te pierdas de ningún video. A su vez te recomiendo que si no has visto los videos anteriores referente a la teoría y cómo implementar este algoritmo utilizando la librería Scikit-Learn, detengas un momento este video y te vayas a verlo, porque son las bases para entender lo que se explicará en este. Los links de estos videos se encuentran en la cajita de descripción. Entonces, ahora sí, empecemos con este video. Igual que lo he dicho en anteriores videos, para este análisis vamos a utilizar el dataset disponible en la librería Scikit-Learn correspondiente al Boston Housing o las casas de Boston. Este es el mismo dataset que utilizamos para la práctica de los anteriores algoritmos que hemos desarrollado, por lo que no explicaré cómo obtener los datos, su análisis ni su preprocesamiento. Todo esto está explicado en los primeros videos de práctica, por lo que si no lo has visto te recomiendo hacerlo para entender mejor esta parte. Acá vamos a arrancar a preparar los datos para implementar el algoritmo de árboles de decisión-regresión. Como todo proyecto de Machine Learning, una vez que se haya realizado el respectivo preprocesamiento a los datos, lo primero que debemos hacer es separar las variables independientes y la dependiente, para convertirlos en lo que en nuestro programa llamaremos xadr y yadr. La primera corresponde a los datos ubicados en la columna 6 del dataset y la segunda variable corresponde a la columna de target. Si graficamos estos datos tenemos lo siguiente, como podemos observar es un conjunto de datos que se encuentra distribuido de manera uniforme. Ahora sí empecemos a crear el modelo. Lo primero que debemos hacer es separar los datos en entrenamiento y prueba. Seguidamente importamos el algoritmo, por lo que definimos from sklearn.tree importamos DecisionTreeRegressor. Con esto ya podemos empezar a utilizar todas las instrucciones contenidas en esta librería, por lo cual definimos el algoritmo indicando adr será igual a DecisionTreeRegressor y procedemos a realizar la configuración respectiva al mismo. De acuerdo a lo visto anteriormente, tanto en la teoría como en la descripción de este algoritmo en scikit-learn, esta instrucción cuenta con varias configuraciones que pueden ser modificadas, pero acá la que más nos interesa es MACDEATH, ya que queremos evitar un sobreajuste en el modelo, por lo que debemos detener que el árbol sea muy profundo. Este valor lo puedes modificar. Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar MACDEATH igual a 5. Definido esto, ahora sí podemos entrenar el algoritmo utilizando la instrucción fit y los datos de entrenamiento. Seguidamente realizamos una predicción utilizando los datos de prueba. Realizado todo esto comparemos los valores obtenidos en nuestra predicción con los valores reales para ver que tal es el comportamiento de nuestro modelo. Como podemos observar en este recuadro tenemos los datos reales, mientras que en este otro están los datos obtenidos de nuestra predicción, implementando el modelo. Si observamos con detenimiento estos datos nos podemos dar cuenta que en ciertos momentos los datos reales son muy parecidos con los datos que se han calculado, mientras que en otros casos los datos son totalmente distintos. Visualicemos los datos de entrenamiento junto con el modelo, para ello vamos a requerir hacer un pequeño truco, para que de esta forma el modelo se grafique de manera adecuada. Lo primero que debemos hacer es utilizar la instrucción ARRANGE para espaciar de manera uniforme los datos. El intervalo a utilizar será el valor mínimo y máximo de los datos de prueba y los pasos para el espaciado será de 0.1. Una vez realizado esto procedemos a utilizar la instrucción reshape para darle una nueva forma a la matriz de los datos y de esta forma puedan ser graficados. Finalizado esto ya podemos graficar los datos, pero ahora deberemos utilizar los datos XGRID y su respectiva predicción. Como podemos observar acá el modelo no es una línea recta, como lo habíamos visto en los anteriores algoritmos, acá podemos observar que el modelo cuenta con subidas y bajadas. Pero ahora veamos que tal es la precisión del mismo utilizando la instrucción SCORE, el resultado obtenido acá es de 0.669. Te aconsejo a que hagas modificaciones a la configuración del algoritmo para que veas el comportamiento del modelo, a ver si existe mejora en el mismo o no. De esta forma puedes practicar tus conocimientos en Machine Learning. Con esto concluimos con este análisis, si tienen algún comentario o duda con respecto al programa o alguna instrucción pueden dejármela en los comentarios y con gusto les responderé. El programa completo lo pueden encontrar en la página web, el link te lo dejo en la cajita de descripción. De igual forma te invito a que te des una vuelta por el blog, ya que encontrarás mucha más información sobre Machine Learning. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!